¡Noooo! ¡Malditos monos de la arena! ¡Ay, idiotas! ¡Son irréplicas! ¿Sale? Tu primer objetivo Si sabes manejar este que estoy en la aérea, ya sabrás que pedo Si no... ¿Vale? Solo te puedo decir que encontrando el maletín vas a... ¿Cómo se llama? Vas a instalar ahorita un desarmador de cruz que ahorita te proporciona ¿Vale? Encontrando una primer bomba o una ojiva es donde te va a dar la instrucción para ir al siguiente punto donde vas a tener más acceso a mapas y a una cuadrícula y detalles de a dónde tienes que ir ¿Vale? Cuando su primer misión es encontrar la primer ojiva y desarmarla ¡Ojo! Después de desarmarla en el sitio la tienen que recuperar y moverla a su base sacando la información está muy sencillo casi a la base de la... Donde vean tornillos ahí es el pedo No se la pueden llevar hechos más Ahí van a tener que defender ese punto y hasta que desarmen y vean la información y el güey la vuelva a desarmar ¿Armar? ¿Perdón? ¿Armar? Completamente armada sale, vámonos ¿Nuestra base que es el escudo de ahí? Su base es ese edificio de allá ¿Vale? Todo el edificio de allá Todo ese edificio ¿Pueden trabajar? Hay bodega pero está cerrado porque tienen herramientas y cuanta cosa Entonces casi todo es... Es correcto Entonces En resumidas cuentas el grupo terrorista tomó un complejo de armamento que viene haciendo esto Ustedes los mandan a tratar de quitarnos a nosotros las tres ojivas que tenemos de las cuales una ya la armamos por así decirlo Tienen que evitar que nosotros armemos las otras dos Dentro de esas dos ojivas hay información para desactivar la tercera Pero es información En este inter si ustedes lo recuperan muy rápido Pero es libre Vean donde andan cerca de edificaciones hay aljibes como en la parte de atrás de este edificio Hay unos huecos donde la parte de atrás de este edificio tiene un aljibes grande Entonces ahí vean donde pisan hay suficiente luz No va a haber de que si prendan mirar manita no veo Tengan disciplina pues obviamente si traen roja es más fácil aunque aquí no estamos con el delito oscuras Y todo va a ser jugable Solamente hay una parte que ya donde vieron que hay una como entrada de feria donde hay este tubos y todo Esa parte la vamos a tratar de dejar un poco porque estamos muy cerca de la calle Para los locos y hablen a la policía y nos digan Todo bien que la chingada porque ya se han enterado ¿sale? Entonces eso es lo que tienen que hacer Una tercera bomba se nos creen el complejo que les estoy diciendo que esta ya se se tomó se llevó a nuestra base o a nuestro poblado Entonces ahorita en media hora más o menos arrancamos Ustedes se van definiendo los grupos y ¡Ojo! Pirotecnia! Si no es cobertura dura en 5 metros a la redonda aunque no les haya pegado nada están heridos o muertos en su caso dependiendo que situación traigan con su ventaja o su torniquete ¡Primer hit! ¡Salud! ¡Primer hit! Están heridos Para no hacer confusión de que traigan a su médico como loco dando vueltas por favor digan herido ¿Qué quiere decir herido cualquier compañero? Te asiste en el piso no se queden herido herido porque les van a seguir tirando mismo para nuestro caso ven un cabrón de nuestro equipo parado gritando herido tírenle tírenle ¿Por qué? Porque tiene que tirarse el piso ¿Sale? Para evitar la confusión de que atraemos luz roja yo creo que la mayoría la trae ¡No! ¡Nos estamos durmiendo! Pero de todas formas pues ven aquí a escuchar de todas formas tírense el piso herido 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 compañero viene contigo camarada ¿Dónde está tu torniquete? Vamos Ale levándalo puedes arrastrarlo no es de acá nos paramos vente te salgo del área no hazle un poco al compañero trata de que te jale obviamente sin que te den la torre las cosas que traes ya saben es opción este ya estás con tu torniquete o tu venda lista te vuelven a pegar ahora ya necesitas un médico puede ser obviamente ahí sí puede ser el médico del escuadrano que tenga cerca te va a dar una botellita de agua ahí nadie más de que oye te la miente te la miente te la miente te la miente no te la miente quitan de mitad toma su poleta así van a tener un termo con garrafones aquí es fácil otra que tenga agua para que se deseen a recargar y todo y el médico va a poder rellenar vamos a tener 11 retos no sé son 128 de ellas son 128 de ellas sí ¿sí? te quedó grande te quedó chico ¿por qué no le damos tantas? porque si no no le damos el carro cayendo y cayendo pero no y tampoco cuiden sus vidas para que si no cansen así si nadie los atiende que alguien se creyó Rambo y se va solito y lo termina sintiendo y ya está en el piso a los 5 minutos se me desangra y se me regresa para acá y reactiva pero ojo no puede ir regresando y fíjate que yo encontré la bomba allá es que hoy están todos tristes lo que hacer va de rebote cero toda información obtenida se borró ¿sale? entonces la granada 5 metros a distancia la de humo obviamente no va a ser no es no y aturdidoras tampoco se ve muy claramente cuál es aturdidora cuál es una que era de fragmentación porque va a ser que en algún lado pegan cosas ¿no? y ante la duda canten su hit no hay pedo ya sabemos que los rebotes no valen pero canten su hit este en esta cuestión nosotros siempre hemos jugado aquí en donde tratamos de asomar al menos el 40% de nuestro cuerpo casi todos lo hacemos algunos tal vez es un poquito menos pero traten de asomarse un poco nosotros vamos a hacer lo mismo ¿no? no vamos a jugar muy escandalitos ¿no? el chiste es que todos tengamos juego ¿no? de ahí en fuera alguna duda? distancias mínimas distancias mínimas al menos nosotros sabemos quienes son los que tiran algo fuerte yo soy uno de ellos yo iba a ser el otro porque tienes una recta atestada y los que traen gas ellos ya saben nosotros jugamos con distancias mínimas de 5 a 7 metros y secundaria no tenemos distancias mínimas ojo pero tiramos al chaleco chaleco piernas nunca a tirar a la cara nunca ¿cómo se puede girar este mundo? claro si lo agarras si lo agarras en la en la pendeja si se topan los dos están heridos los dos ahí se me tiran al piso nada de que oye güey es que yo te vi primero si los dos estaban así sale hay que tener honor de que si tú estabas con la copa abajo te agarraron de güey si tienes razón no discutan oye güey es que yo te vi primero te lo viste después no te voy a cantar un eliminado como los chilenos a 5 metros 10 metros eh eliminado no distancia pero está en casa de la chica no entonces de ahí en fuera les pueden pegar en la cabeza si no nada más asoma la cabeza no eso es el que siempre nada más asoma la cabeza es donde termina pegado de siempre vamos a evitar tenemos dos paramédicos va a estar uno paramédicos va a estar uno en cada equipo este cualquier situación nos hace saber enseguida este y hacemos una pausa enseguida vemos si algo pasó de igualdad ahí definimos vamos esperamos se atiende se saca se lleva algún para darle una atención depende de la gradedad de la pero tenemos dos paramédicos que es él no les disparen van a ir a la avanzada con ustedes también que agarren un punto de emoción mandenlos detrás cuídenlos y el otro trae el chaleco